Bienvenidos, pocas pulgas, arrancamos ya mismo y dice, y ya seguimos jugando. Vamos a contarles que mañana está buenísimo porque hay jornada en Zonosis gratuita en Vicente López. Hay varias situaciones, lo vienen haciendo desde el domingo 12 de mayo, pero mañana continúan. Mañana sábado van a estar en la UAP Padre Barbero, ubicada en Sibori, 50-50 de 10 de la mañana a 13 horas. Se realizará desparasitación y vacunación antirrábica. Y cabe destacar que todos los vecinos de Vicente López pueden ir igual a la dirección de Zonosis, que queda en Bermúdez 3484 en Olivos, de lunes a viernes, desde las 7 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde, casi todo el día, para realizar castraciones gratuitas, consultas clínicas, ecografías abdominales y mucho más. Todo absolutamente gratuito por parte del municipio de Vicente López, que hace las cosas muy bien para con los animales. Podés sacar turnos vía telefónica llamando al 4799-3240 o al 4513-9871. Así que si estás en el área de Vicente López, podés tener todo esto de manera gratuita. Se juntan entonces en la... Es la plaza, ¿no? Me pusieron la UAP. ¿Qué es la UAP? Que es un... No sé qué carajo es la UAP. Bueno, no importa. Ahí, júntense. No, porque no sé qué es UAP, si es como un centro, tipo comuna, un lugar o si es una plaza. Pero la dirección es la UAP de Padre Barbero, en Ciboli 5050, de mañana a las 10 de la mañana, bien por Vicente López, que nos ayuda a comunicar esto en favor de todos los animalitos. Y también, hablando de ellos, un animal que no debió haber sido preparado nunca para pelear, que no debió haber sido adoptado por gente que no sabía tener un animal así, que necesitaba resocibilización y que mordió a su hijito porque le había mandado de comer. Lo habían desechado, lo habían dejado morir. Este perrito que estás viendo, que es un pitbull que se llama José, lo habían dejado tres meses atado en la terraza, al intemperie, sobre su pis, sobre su caca y sin comida. Acá, por suerte, Alerta Galgo intervino. Ya se encuentra comiendo, como lo estás viendo. Ya camina, va, vuelve, mueve la colita, como en el video anterior, que es hermoso. Felicitaciones para toda Alerta Galgo, para Elba Tiburzi, para todo su equipo, que han podido sacarlo donde estaba, tenerlo en un lugar que les pertenece a ellos, hasta poder llevarlo a la facultad veterinaria y poder hacerle las vacunas correspondientes de tanta anemia que tiene y problemas renales y demás, por la desidia de dejarlo tres meses ahí, al intemperie, a morir. Casi que no se lo podía vacunar, con lo cual lo están recuperando de a poquito, pero quería mostrarles estas imágenes para que veas lo que es amor, cariño, comida y compasión. Y la imagen anterior de él, que ya la habíamos mostrado en otros programas, que era muerto en vida en una terraza porque a un humano o a dos, padre y madre, se les ocurrió esto a modo de castigo, cuando los que tenemos que ser responsables con los animales somos nosotros. Nosotros somos dueños y responsables, no perros peligrosos ni razas peligrosas. Nadie es peligroso si se lo trata con amor, con cariño, con comida, con la alimentación y la recreación justa y necesaria para ser un integrante más de la familia. Para eso está el título de mascotas, eso es una mascota. Señores, muchísimas gracias.